Romantic style in the world, en la monarquía, master, bombo, gangster, el flex y niga fusión La niña mas linda del planeta entero Yo, listen up, y ese es niga Desde que te he conocido yo vivo tan feliz Si es que te quiero vos, baby te quiero vos Desde que te he conocido yo vivo tan feliz Ay como quisiera en este instante abrazarte Y mil canciones al oído cantarte A tu vida muchas razas regalarles Es que tu me enamoraste Es que tu eres el nocero que guía mi vida Si no te tengo en mi canción no existen melodías Me hace falta baby de noche y de día Si tu me inspiras yo no existiría esta abrazarte Si es que te quiero vos, baby te quiero vos Desde que te he conocido yo vivo tan feliz Si es que te quiero vos, baby te quiero vos Desde que te he conocido yo vivo tan feliz Y tu, que me haces soñar Y a las estrellas llegas Con mi solo pensarte baby Tú, que me sueles llenar Tú, que me sueles llenar Que eres mi aire vital Sin ti no respiro, baby Tú, que me sueles llenar 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 Y se te siente yo Ay nena, tú sabes cuánto te quiero Gracias por ver el video